Esto tiene que ver definitivamente con los vaivenes que tiene la economía argentina, el tema del dólar que aparece y desaparece de los medios. Hoy, lamentablemente, está nuevamente en el tapete. Y algunos de los títulos que te mostraba hace un momento, de los diarios más importantes, hablan de, no sé si decir el nuevo CEPO, pero son nuevas restricciones, al menos a esta divisa extranjera, decididas por el Banco Central de la República Argentina y también por la Comisión de Valores. Como siempre, para profundizar en estos temas, lo vamos a consultar. Eduardo Robinson, Eduardo, bienvenido a Vivo Tucumán. Marcelo, te saluda. Contanos un poco qué busca el gobierno, qué busca el Banco Central y la Comisión de Valores con estas medidas. Hola, Marcelo, muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, como bien decías en la introducción, el dólar vuelve a ser noticia, en este caso, precisamente por las restricciones que la Comisión Nacional de Valores, y el Banco Central, vuelven a poner sobre el CEPO con el dólar en su versión contado con liquidación y también afecta a los importadores. Acá el problema de fondo, Marcelo, sigue siendo la falta de reservas que tiene el Banco Central. ¿5 mil millones actualmente, Eduardo? ¿Más o menos? Sí, más o menos. La cifra precisa en el mercado, vos sabés que siempre es una especie de rumor porque exactamente nadie conoce las reservas disponibles. Es libre disponibilidad que tiene el Banco Central. Algunos hablan de 3.500, 4.000 millones de dólares que tiene el Banco Central para precisamente intervenir en el mercado. Y acá lo concreto, Marcelo, es que las reservas del Banco Central, independientemente del monto en sí, son exiguas para la demanda que hay de dólares. Y el problema de fondo es que, claro, se siguen emitiendo pesos. Entonces, ante la emisión de pesos y una cantidad de reservas que, como te digo, son exiguas, el Banco Central es como que empieza a hacer cepos, digamos, sobre el cepo, restricciones sobre restricciones y empieza, por supuesto, la economía a tener problemas para poder importar. Lo sabés que no solamente en las operaciones en el mercado cambiario, sino también que estas medidas van a afectar también a los importadores. Y el aparato productivo argentino, por su estructura, necesita importar, necesita repuestos, necesita insumos para las empresas. Y entonces, esto afecta porque también afecta el comercio, paraliza el comercio. Porque vos vas a comprar algo y te dices, mirá, esto es importado, vos subió el precio de este insumo, no hay... Entonces, eso claramente complica la operatoria, ¿no? Y es decir, que esto va a ir ampliando quizás esa brecha cambiaria. Sí, por supuesto. El hecho de que estas restricciones... Ayer hubo bastante confusión, te diría yo, en el mercado con la nueva normativa lanzada por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, me parece que hoy se va a ver realmente cuáles han sido los efectos que se tomaron el día martes. Hoy me parece que vamos a ver un poco más de inestabilidad, sobre todo en el mercado paralelo, en el mercado blue, que es precisamente el termómetro de las medidas. Porque a medida que se van introduciendo nuevas restricciones, hay que ver cuál es la reacción en el mercado paralelo, en el mercado informal. Eso es lo que está reflejando un poco el miedo, llamémosle así, de que haya más devaluación, expectativas de devaluación después del 14 de noviembre. Eso te iba a preguntar. Un tema que habíamos charlado, ¿no? La última vez lo habíamos charlado, no estaba tan fuerte, pero parece que esto sí va tomando fuerza con estas medidas que se te van tomando. Esto de la devaluación. Así es, así es. El temor a una devaluación que, bueno, el problema es si va a ser una devaluación brusca, supongamos un salto brusco del orden del 20, 25% después de las elecciones, comienzo de diciembre, o va a ser algo más gradual. Pero el problema, como te digo, es que no hay reservas internacionales y hasta que no se recuperen las reservas por allí de abril, donde empieza nuevamente la cosecha, o haya algún tipo de acuerdo con el fondo, que por ahora no hay nada concreto, bueno, faltan todavía muchos meses por delante, como te digo, con cantidad de pesos que se emiten, caída de reservas internacionales y expectativas de devaluación, más incertidumbre política. Y la última. Y todo esto, todo este paquete, Eduardo, parece que atenta contra la inflación, que es al fin y al cabo lo que más nos preocupa a todos nosotros, a todos los ciudadanos. Algo que no puede contener el gobierno y que, si se quiere, como una única medida que tomó efectiva en los últimos tiempos, es la reunión esta que mantuvieron, que mantuvo Paula Española, secretaria de Comercio, con los supermercadistas. Que no sé si surtió efecto todavía, no se ve eso, no se nota en las góndoles. Bueno, el propio ministro Guzmán admitió hace pocos días de que la inflación del mes de septiembre, que se va a conocer en los próximos días, ha sido superior a la inflación del 2,5% que se tuvo en agosto. Es decir, la inflación nuevamente, después del, entre comillas, el respiro del mes de agosto con un 2,5%, que sigue siendo una inflación muy alta, probablemente veamos en los próximos meses inflaciones que estén nuevamente más cerca del 3 que del 2%. Entonces, claramente, con esta inyección de pesos que va a hacer el gobierno, con este denominado plan platita, bueno, las expectativas de poder contener los precios realmente se han vuelto, yo te diría, muy inefectivas. Y por más que, como vos decías, la señora Paula Española tratando de hacer acuerdos con los supermercados, todos, pero el problema es la inercia inflacionaria con la que viene y tampoco hay expectativas de que esa inflación baje. Entonces, me parece que probablemente eso dure muy poco tiempo si es que hay algún éxito y muy focalizado, sobre todo en el Gran Buenos Aires. El resto del país, vos sabés que es otra cosa en materia de controles de precios. Tarda mucho más en llegar si es que llega realmente, ¿no? Y lo que vos decías, estas medidas pensadas para un corto plazo, claramente están apuntando a las elecciones del 14 de noviembre, eso está muy claro. Vamos a ver qué pasa después de esa fecha que es clave. Eduardo, muchísimas gracias. Por favor, Marcelo, el gusto es mío, que tengas una excelente jornada. Hasta luego. El análisis de las medidas del paquete, estas medidas que está tomando el Gobierno Nacional, sobre todo este último del Banco Central y la Comisión de Valores, nuevas restricciones al dólar, analizándolo con Eduardo Robinson. Y además, en medio de todo esto, la clase media, sobre todo, que sigue perdiendo poder adquisitivo ante el crecimiento desmesurado, diría yo ya, de los precios, más allá de las reuniones que están manteniendo algunos funcionarios con supermercadistas.